Oye, debo reconocer que esta una de las entrevistas que más quería hacer en el último tiempo lo conseguimos, nuestra producción acá la consiguió a tener a Bárbara Hernández acá. Bárbara, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muy bien, muy contenta de estar acá acompañándolos el día de hoy. Bueno, Bárbara Hernández es una de las mejores deportistas de Chile actualmente. Acá de batir un récord Guinness de algo que considero, para una persona que le tiene cierto miedo al mar y más encima al agua fría, es terrible, que es el nado más largo jamás realizado en la Antártica. Recorriste 2,5 kilómetros en el Océano Antártico, sin traje, ojo, y a temperaturas de 2,2 grados en promedio. Sí, yo creo que es el nado más extremo que hemos hecho nunca con mi equipo, de verdad, fue una locura. Y por supuesto, contamos con el apoyo de la Armada de Chile, este era un desafío que llevamos planificando durante más de tres años. Y de cierta forma, literal, era correr la barrera de lo imposible. O sea, salí con una hipotermia igual considerable, el agua tenía 2 grados Celsius. Nadamos en Bahía Chile, que es un lugar maravilloso, y Antártica nos regaló esa oportunidad. Dentro de todo lo extremo eran condiciones ideales, sin corriente, sin oleaje, sin viento. Así que había mucho corazón y con un propósito súper claro, que por supuesto era obtener un récord Guinness a Chile. Este es nuestro segundo récord Guinness. Pero también, de cierta forma, llevar los ojos del mundo al Océano Antártico y poder hablar del cuidado de este océano y de la creación de un área marítima protegida. Así que fue una tremenda experiencia. Yo estoy... Pura curiosidad de... ¿Por qué se te ocurre esto a ti? Cuando es agua, agua helada... Ah, sí, bueno. ¿Por qué? Dime. Porque es difícil y yo creo que tengo... Bueno, me aclimato muy bien en estas temperaturas. ¿Pero cuándo parte esta idea tuya? O sea, Antártica, nadar en Antártica, yo creo que era un nado que llevaba 10 años en mi cabeza fácilmente. Ya, pero meterte al agua a la... Llevamos 8 nadando en hielo, literal. ¿Y por qué llegaste a eso? Compitiendo. Llegué por una invitación en el Glaciar Perito Moreno el año 2015-2014. Y el año 2016 fue mi primer mundial en natación de aguas gélidas, que es un deporte que aspira a ser parte de las Olimpiadas de Invierno. ¿No? Competimos en distintas categorías, por edad, en distintas distancias. O sea, por reglamento, la temperatura del agua debe tener bajo 5 grados Celsius, sin el uso de traje neopreno ni ningún tipo de grasa aislante. ¿Solo traje baño? Solo traje baño. Traje baño competencia. ¡Qué horror! Bueno, a todas las personas que se animen a seguirme en redes sociales, ahí en Bárbara Hernández, también conocida como la sirena de hielo, que me encanta. La sirena de hielo le dicen, sí. Ahí van a ver el traje baño que no tiene nada del otro mundo. O sea, yo... A mí me gusta ese traje baño porque algunos tienen pingüinito y otros los escojo porque, no sé, tienen copitos de nieve, pero no es un aislante real. Ya, pero espérate. Voy más atrás. ¿A qué edad se te ocurre esto? ¿Cómo llegaste a decir, quiero nadar en aguas heladas? Porque no es común esto, a los 12, 13 años... No, yo quería nadar, pero nunca fui una muy buena nadadora de piscina con marcas que me permitieran ser seleccionada nacional, pero aprendí a amar el agua, amar el océano, el oleaje. Nuestro mar es muy frío. ¿Y eso desde adolescente? Desde niña. Yo creo que... Bueno, soy recoletana, tengo una familia de muchas fuerzas, entonces ir al mar era un tremendo privilegio. Y luego tener clases de natación era otro tremendo privilegio. Y empecé con mi papá, nadando con las olas, jugando con las olas. En el mar, acá en el litoral central, Quintero. Qué heladito, ¿eh? Sí, muy helado. Y luego viene toda esta pasión ya a los 17, cuando descubrí la natación de aguas abiertas, y me di cuenta que era muy buena en condiciones muy extremas. O sea, todo lo que a nadie le gusta, que son como el oleaje, el viento, nadar con lluvia, con nieve. Y descubrí que era un área dentro de la natación extrema a nivel mundial, y que ahora nos permite ser reconocidos a nivel mundial. Como de Chile a Nice Mermaid, me dice, así me encanta. Ya, pero la piscina a ti no te mata. O sea, encuentro que es una parte fundamental de mi entrenamiento, que realizo en La Católica, en San Carlos, tengo todo mi equipo técnico ahí, mi entrenador de hace más de 27 años. Mándale saludos, porque te dejó venir. Sí, me dejaron venir. Muchas gracias a mi entrenador, Gabriel Torre. Gracias, Gabriela. A Marcelo, por supuesto, que también a Marcelo Venegas, que hace toda la parte de preparación física, al que no le mando muchos saludos, porque me duele todo hoy día, no me puedo mover. Pero hay todo un equipo detrás. O sea, tenemos un cardiólogo que nos acompaña, que es Nico Bunsen, Minutri, que es la Gamel Cerra, que o sea, todo un equipo de logística, de kinesiólogos, de fisioterapeutas, que están acompañándote en este camino del deporte extremo, finalmente. Ya, y llegaste a este deporte, te gusta el mar, te gusta el oleaje, te gusta todo eso, y de repente dices, ¿y por qué no agua fría? Porque es como masoquista, ¿no? No, yo creo que es una forma de llevarte al límite, tanto física como mentalmente. Y empecé a combinar estos nados extremos con el apoyo de la Armada de Chile, de Parques Nacional, en nuestros glaciares, ya hemos nadado y entrenado en ocho nuestros glaciares. Y bueno, siendo campeona del mundo en esta disciplina, en distancias también complejas, y luego en este sueño de decir, quiero ser la primera chilena en cruzar a nadar el Canal de la Mancha, porque solo teníamos un registro, el tiburón Contreras, y de otro nadador que es Cristian Vergara, y no había ninguna mujer. Entonces, eran esas ansias teniendo 15 años, y recién a los 30 pude nadar. ¿El Canal de la Mancha de dónde partes y a dónde llegas? Bueno, empezamos, es de Dover a Calais, o sea, de Inglaterra a Francia, son 35 kilómetros de nadar de noche, durante más de 12 horas. ¿Y viento? Oleaje, mucho oleaje, medusa, ahí uno se va como... ¿Te pegó una medusa ahí o no? O sea, hay algunas, pero en Hawái, también nadamos en aguas mucho más calentitas, pero ahí la temperatura, o sea, el récord era como la distancia, que son 47 kilómetros, nadé con una fragata portuguesa, que rozó mi pierna, así que nadé cuatro horas con la pierna así, la patuleca media muerta, literal. Y ahí, bueno, es que toda una cadena, yo sé que la gente más me conoce por estos nados en hielo, pero para llegar a ser reconocida internacionalmente, eran estos nados en hielo, más un desafío que se llama Siete Océanos, o los Siete Mares, y estamos a dos meses de completar este tremendo récord y ser la primera persona sudamericana, o sea, es un orgullo como chilena, como latina, el que te reconozcan, y el poder motivar a otros nadadores, sobre todo a las niñas y a las mujeres, en este deporte hermoso. Tal vez no todos tienen que ser nadadores extremos, pero en nuestro país, ojalá todos pudiéramos aprender a nadar, y que no fuera un privilegio. Estamos conversando con Bárbara Hernández, una de las mejores deportistas de Chile, destacada nadadora chilena, reciente récord Guinness, reconocido en marzo por el nado de la Antártica. A ver, trata de contarnos qué se siente el agua helada en el cuerpo, sin traje de goma, para llamarlo de alguna manera, solo con traje baño, metí en la Antártica, donde no hay cómo zafar del frío, ¿no? Sí. ¿Qué se siente? Bueno, voy a tratar de motivarlos, a ver si se animan a acompañarme en este desafío, pero, bueno, Antártica, que eventualmente ya en un par de meses va a ser estrenado como un documental, que esperamos sea transmitido en canal abierto, que sería, de verdad, demasiado lindo. Cuando entré al agua, te juro que no recuerdo haber sentido el frío, porque estaba tan concentrada, y era tanta la adrenalina, y por supuesto tenía tanto temor, no a la hipotermia, sino que es un nado que esperamos tanto tiempo, como que tenía mi corazón completo. Entonces, ver esa bahía planchada, o sea, no se movía, no había ni una olita, y ver de fondo este glaciar milenario, y todo lo que significaba para mi equipo habernos acompañado, y contar con el apoyo de la Armada, que fuimos en el janequeo. Entonces, tenía dos comandantes, más toda una logística, de 60 personas de la dotación, que desde las 6 de la mañana estaban marcando las boyas, la distancia, dos kilómetros y medio, es una distancia enorme. O sea, ni siquiera se veía una boya desde la otra. Entonces, bajar al Zodiac, entrar al agua, y está ahí nadando, y ya sentía... No, no, me tiré patita al agua, me tiré un piquero, que no es lo recomendable, no es lo recomendable, pero necesitábamos validar esta distancia, primero con la Federación Internacional, y luego con Guinness, entonces había toda una logística. Mi compañero hace más de 11 años, que es el Lalo, era uno de los Observer, junto con uno de los comandantes, porque va mucha gente mirándote, porque es peligroso. Todo el mundo, y también para validar el nado, o sea, que no se ponga en duda de que efectivamente estuviste esos 45 minutos nadando, que jamás descansaste, que nadie te tocó. Ah, para, 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 ¿no puedes descansar? No, no. ¿Es braseo continuo? Es braseo continuo, así, 68 horas por minuto, me las contaron. Y a la Meles, esto es una logística, sobre todo el aspecto de la recuperación del hipotermen, que es la parte más ruda, y que significó ya un año anterior haber cancelado ese viaje por el tema del COVID, y aunque nos ofrecieron hasta un crucero, tener que decir, no, la mejor seguridad me la da la Armada de Chile, así que no vamos a ir en el crucero, lo siento. Ya, y cuando, espérate, cuando vas nadando, ¿qué vas pensando? Los primeros cinco minutos, digo. no, pero pelear, pelear, pelear. Es un trabajo mental fuerte, ¿no? Es un trabajo, sí, bueno, yo soy psicóloga y hemos ido compartiendo esto también con la gente, hacemos charlas y todo, y les comparto esta forma de enfocarte en un propósito, de darle un lugar a tu miedo, al miedo al fracaso, al miedo al dolor, todos esos miedos que de repente nos paralizan, que ese miedo no sea mayor que el amor por lo que estás haciendo, y para mí era el amor por mi equipo, el amor por mi familia, todo este tiempo, años preparando, todos los cambios, y lo voy pensando, y voy viendo esta imagen. Y un poco verbalizando mentalmente, ¿no? Sí, me digo así como, aguanta, aguanta, pelea, respira, respira, tres, cuatro, cinco, me veía con mi entrenador, después era como haciendo estos ejercicios, las pesas que son tan difíciles para mí, me cuesta un montón, y bueno, en mi equipo, mi compañero, toda esta gente. Y se te pasan por la mente esa gente. Y tú la ves, o sea, yo veía como estas imágenes, mis abuelos, que mi tata falleció justo un año antes, y lo único que quería era que lo llegara a la Antártica, entonces. Ya, y eso es la mente, y el cuerpo, y los primeros cinco minutos, el cuerpo, ¿qué pasa? O sea, tú te empiezas a dar hipotermia, la gente piensa que no tengo hipotermia, aunque no siento frío, y lo cierto es que aprendemos a reconocer distintos grados de hipotermia. Ya. Entonces sé que las manos y los pies, lo primero que se enfría, la sangre deja de circular en esos lugares, y se canaliza todo en los órganos internos, entonces corazón, estómago, cerebro, entonces me concentro como en la boca del estómago, en tener calentito la boca del estómago. ¿Y la sientes calentita o no? En mi cabeza yo creo que sí, no, pero siento, tengo ese grado de percepción, donde ya sé con qué puedo nadar, y qué ritmo tengo que mantener, y al kilómetro sentí ya el corazón más frío, que es como sentir la sangre que circula al corazón helado, o sea, y dije, terminemos esto pronto, por favor, porque ya es complejo. Ya, pero siempre estás consciente. Siempre consciente, o sea, eso se entrena, es uno de los objetivos, porque, o sea, es una probabilidad súper real que me pudiera haber desmayado en este nado, por eso tenía que nadar con un cinturón, cosa que los buzos de rescate de la Armada llegaron y me sacaran. ¿Si te desmayaba? Claro, si me desvanecía por la hipotermia, y también muy concentrada en, bueno, en mi equipo, o sea, Lalo era el que me estaba cuidando y mirando todo el rato, entonces, yo nadar lo mejor posible, porque sabía que ante la más mínima sospecha de que estaba perdiendo mi lucidez, me iban a sacar del agua, y es algo muy doloroso, porque hemos invertido mucho esfuerzo en ese desafío, o sea, por una parte es la preparación física, pero por otra, el llegar a documentar esto, el que tus auspiciadores como Banco de Chile, o auspiciadores internacionales como EISO, crean en ti, que North Face esté dispuesta a creer en una deportista extrema, una deportista, mujer. Claro, o americana. Sí, y que me estén monitoreando con el Garmin todo el rato para ver las pulsaciones, y que no haya pasado nada malo, o sea, es una tremenda responsabilidad y orgullo, entonces, todo eso está en tu cabeza, y es un, a veces es una preocupación, o es una motivación, y yo lo usé como motivación. Ya, y cuando cumpliste la meta, saliste, ¿qué pasa? No lo voy a creer. ¿Pero te estabas borrado? Más o menos, o sea, todavía no les comparto ese video, yo lo único que quería era mi foto con mi bandera chilena, mi bandera magallanes, tengo cábalas, entonces era como mi foto con la bandera portillo, que fueron mis primeros auspiciadores. ¿Pero te acuerdas de ese momento? Sí, me acuerdo. Ya. Pero ya empiezo a confundir, no sé si es por los videos que vi, pero claro, estaba supería, entonces, a camilla, uno saca traje baño al tiro, mojado, chaqueta calentita, que, y con eso ya a la camilla, yo, para mí, en dos minutos estábamos en el buque, llegamos al buque, y estaba la canción de Rocky, o sea, toda la dotación de la hermana, aplaudiendo, gritando, yo en mi cabilla, así, no dándome cuenta de nada, así, saludando. ¿Y a lo cuánto se te pasa el frío? Tuvimos dos horas de recuperación. ¿Y con frío? Salí con 27 grados Celsius de temperatura, eso es una hipotermia súper severa, pero consciente, luego la temperatura baja a 2 grados, o sea, 25. Cualquier doctor te va a decir que esa temperatura una vez está medio muerto, pero yo estaba consciente, y luego empieza todo este proceso de recuperación de la hipotermia, donde estuvimos una hora y media, hasta que a las dos horas ya estaba vestida, lista para bajar a la base de la armada. ya estaba lista. Sí, ya tenía hambre, quería mi pan amasado, y yo ya estaba pensando que quería hablar con mi mamá. Comerse un pan amasado caliente, puede batir el récord. no te trata súper, eso fue uno de mis pensamientos cuando iba nadando, te juro, el pan amasado de mi cunfi de la armada, y un tres leches de Laura R. ¿Y eso iba pensando también? Sí, aparte mis papás, mi abuelo, toda la parte linda, y bueno, también pensaba harto en nuestro comandante antártica, le digo yo, que es el comandante Lars Christensen, que trabajamos juntos tres años por este nado, entonces yo ya soy como una sobrina adoptada, o auto adoptada, entonces llevo a esa familia, planificamos la ruta, y también pensaba que tenía que terminar de nada, porque si no, no iba a poder volver a tomar once en esa casa, y en esa familia, que tanto significa para mí también. Estamos conversando con Bárbara Hernández, una de las mejores deportistas de Chile, destacada nadadora, en agua gelida, en agua helada, nos está contando su experiencia, van a poder escuchar esto pocas veces, de una persona, o sea, la única récord que se ha metido al agua 2,5, y le gusta más encima, y que iba pensando en un pan amasado, y que estaba a punto de hacer una hazaña histórica. Este es el off the record, off the record. Oye, y tú, para hacer esto, ¿cuál es tu preparación de día a día? Cuéntanos, ¿qué es dieta? Todo eso. Sí, yo quiero de verdad ser súper enfática en eso, porque de repente algunos periodistas, o la gente piensa que es como un desafío a la muerte, y de verdad que no. que es un poquito psycho. Claro, y no, no, para mí es una forma de abrazar la vida, o sea, hay cosas más lindas de mostrar Antártica, mostrar lo que es Chile también, a nivel mundial, y ponerte a prueba tanto física como mentalmente, eso es lo que hacemos los deportistas, nos entrenamos para eso, y tenemos un equipo profesional que te da esa certeza. Entonces, entrenamos todos los días, me meto al agua a las 6, a las 6 de la mañana, son hasta 8 kilómetros al día, o sea, de hora y media, tres horas metidas en el agua, de lunes a sábado, en la piscina de la Católica, está todo mi equipo técnico, luego tenemos tres veces a la semana, acondicionamiento físico, que son todos esos ejercicios que me cargan, o sea, Pesa, eso sí me gusta, pero pierna, ya me dijeron que en algún minuto tengo que aprender a trotar, y yo me pongo una cara, ¿ah, no sabes trotar? O sea, no sé, es impísima en la tierra. ¿Triatlón lo podrías? No, olvídalo, no, no me suena una bicicleta, pero ni amarras, tengo muchas amigas de ahí, de la Católica de Triatlón, y de verdad las admiro un montón, pero para mí, yo soy del agua, soy del océano, soy de entrenadores. Y para una persona que quiere nadar, ¿qué es importante? ¿Los brazos, las piernas, el estómago? Yo creo que es importante, es un deporte súper completo, entonces, primero que todo, este amor por animarte a probar algo distinto, algo que de verdad te salva la vida, o sea, es un deporte muy importante, y ser constante, más allá, no se enfoquen en ser rápido, en una buena técnica, en disfrutar lo que se está haciendo, mi papá aprendió nada a los 60 años. ¿A los 60? Sí, está preparando, hicimos aguas abiertas la semana pasada, en Caleta Barca, que hay una tremenda comunidad de nadadores, muy genial, y está preparando su primer aguas abiertas, en Valdivia, la Puente a Puente, que es a final de año, dos kilómetros y medio. Ah, pero ya, bueno, entonces, ¿la familia tiene alguna ondona innata? Amor, yo creo, no, no creo que es ondona, yo creo que estamos hechos a puro aguante, y sabemos el privilegio que significa tener un lugar para entrenar, y tener un buen entrenador, como para mi caso es Gabriel, es ese privilegio que uno aprende, a reconocer como lo que cuesta, y ese, bueno, entonces tenemos esa rutina de entrenamiento, las pesas, yoga, sesiones de kinesiología, dieta especial, mi nutri, sí, bueno, yo estoy cada vez más vegetariana, entonces mi nutri, que es la camioncérrica, es deportista, y eso lo admiro y lo valoro un montón, porque alguien que no es deportista y que está en tu equipo no entiende, como la entrega, la disciplina, el que no, a mí me cuesta comer grandes cantidades de comida, y con lo que me tengo que controlar son con los pastelitos, porque eso sí me encanta. Y noté por la Laura R. Sí, perdón, tres leches, mi pololo decía que lo vamos a incluir dentro de nuestros auspiciadores, pero te juro que ya me conozco a todos, te juro que sí. Yo conozco al dueño, así que esto es, No, sí, ya somos casi amigos. Me da risa, me termino en los mundiales y me escribe, y llego, y mi papá sabe que es mi cábalo, o sea, llevo a la casa y está mi tres leches ahí esperándome, y ya somos amigos de todas las vendedoras, ya todo el mundo me conoce, que es lindo, pero igual, bueno, ya está. una pregunta que me hacen acá, ¿tu cuerpo es especial para soportar esto? ¿Esto se trae en el ADN o es una mezcla de prepararlo? Pero también hay que tener algo, porque tú, cuando el doctor te dice a los 25, la gente se está muriendo, tú estás más o menos. Sí, me da ida, pero está. Me da ida, pero bien. ¿Qué es lo que es? Bueno, me han investigado harto, yo creo que se podrían hacer como investigaciones también mejores de pronto, pero mi cardiólogo que es Nico Unster me dice que, claro, por una parte está esta aclimatación a las bajas temperaturas, pero no es que tenga, Qué decepcional. Claro, pero no es que mi corazón tenga algo especialmente distinto, más que un corazón de un deportista que llega a 30 años, entrenándote. Claro. Cahuéscar, eran las que mariscaban, las que estaban en el océano, y que las mujeres de pronto también tenemos esa conexión con la naturaleza que te hace vivir de forma distinta también. Oye, claro, porque yo me acuerdo cuando analizaba a Ana Phelps, este gran... Sí, era gigante. Tenía unos brazos... Sí, tengo unos brazos enormes, me hacen bola. No, tengo unos brazos largos, que son como más extensos de lo que mido, entonces, es igual me da risa cuando me tomaron las mediciones ahora en esta temporada, y yo creo que mi cuerpo está hecho para nadar, mi corazón, mi forma del lactato, porque nado en agua es muy fría, pero también hago ultramaratones, o sea, puedo nadar 100 kilómetros, soy la primera latina en darle dos vueltas a la isla de Manhattan, son 20 horas nadando. ¿Y nadando constantemente? Constantemente, solo paramos cada 30 minutos, un minuto, no más que eso, para ir a la hidratación, que tiene carbohidratos, geles, que es lo que planifica Minutri, y son tres sorbos grandes, y tú sigues nadando, o sea, no es parar a descansar. ¿Y te sientes bien nadando? Amo nadar. O sea, ¿te gusta toda la vida? Porque son desafíos deportivos que pueden transformarse un poquito en algo menos apasionado, como un hobby, sino que ya bien... Es que te juro que no hay orgullo más grande que representar, estar a Chile, llevar tu bandera, también al ser más conocida, como esa cercanía con la gente, como que no nado solo por mí, sino que están todas esas personas, desde el tío que te abre la puerta hoy día, en la mañana, un cuarto a las seis de la mañana, en el estadio, en las tías del camión, o sea, hay mucha gente que también vibra con esto. Entonces, eso me hace muy feliz, y también, qué lindo poder, no sé, que fuera, nos reconozcan acá en Chile, y poder abrirle la puerta también a otros deportistas, sobre todo a los amantes de las aguas abiertas. La pregunta es pelotuda, pero inevitable, ¿te bañas con agua fría o no? Ahí tenemos que conversar, en general, en general me gusta el agua caliente, pero después de Antártica, y de estar esos veintitantos días en el buque de la Armada, en el régimen de la Armada, nosotros dándolo todo, me empecé a bañar con agua helada, entonces ahora, como que necesito bañarme con agua helada en la mañana. ¿En la mañana? En la mañana, salgo a entrenar, y ya no puedo con agua caliente. No te creo. Te juro, yo creo que me adapté, o algo raro me traje, una versión pingüino de la Sirena de Hielo. Y por ejemplo, si te bañas en el litoral central ahora, ¿el agua la encuentras helada? Me adapto, o sea, igual me cuesta a veces, encuentro fría, de hecho, nado ahora, y la semana que viene también en Caleta Barca, y la encuentro media helada, igual, pero sé que siempre puede estar más fría, entonces como que luego ya me concentro en el corazón, y estas cosas de la ola, la semana pasada andaban delfines en Valparaíso, o sea, qué cosa más hermosa. ¿Y en la Antártida te viste pingüinos? Vimos pingüinos, nadé con pingüinos, que son rapidísimos. Por suerte las focas leopardo estaban lejos, menos mal, porque igual me da un poco de temor. Vimos muchas ballenas, o sea, es un lugar privilegiado, y qué orgullo poder darlo a conocer. De hecho, nuestro siguiente desafío, aprovecho de comentarle al comandante Lars. Próximo desafío, pobre comandante. Sí, pobre comandante. Bueno, en dos veranos más quiero volver a Antártica, ojalá al punto más austral, y seguir recorriendo las bases de la Armada de Chile, por supuesto las bases del ejército. El trabajo que se hace en Antártica, de verdad, es una maravilla. O sea, todo el rol que tiene Chile, al ser el país más cercano al continente Antártico, es tan desconocido por nosotros, y todo lo que ocurre ahí, o sea, Antártica literal es el corazón del planeta, y nosotros pensamos que la contaminación, el cambio climático, como que no existe, y llegar a la Antártica y no ver nieve, es una cosa impresionante. Sí, eso me han comentado científicos que han venido para acá, que antes lo que se veía siempre blanco, porque hay agua y blanco, ahora se ve agua, blanco y negro, que es la roca. y tierra, sí, es como, no, es impresionante, entonces poder educar desde ahí también es muy lindo, pero antes de todo eso, nos queda nuestro último océano en Japón, en el mes de julio, así que estamos poniendo el corazón completo a eso. ¿Qué es el próximo desafío? Sí. ¿Y esa abuela? No, con tiburones, tenemos un cruce entre las dos islas. ¿Te has topado con tiburones o no? No, con los ojos cerrados, pero hay tiburones. Vamos a aprovechar que está Bárbara Hernández acá, para preguntar a toda la gente que conozco harto, que si te tocas con un tiburón, pues te dan todo tipo de... Ah, no sé, que te quede todo. Pégale la nariz, así que no sé. ¿Qué hacen nada? O sea, dicen, no, no patear, porque eso piensan que uno es como un pez o un animalito que se come, entonces no tirar agua. O sea, quedarse quietito. Quietito. Igual nuestro litoral no es frecuente, y esto es un nado extremo, o sea, igual nadamos con unos censores, me explicaban los japoneses, el capitán de allá, y es un nado de noche, salimos de un pueblo pesquero, de Hokkaido a Honshu, en el norte de las islas. Esperamos que sea un nado, menos de 10 horas, y traerle esa alegría a toda la gente, y a Chile, por supuesto, siendo la primera persona sudamericana en completar los 7, o sea,